Hombre expuso a su esposa como infiel en supermercado de Cartagena. Damos y caballeros, espero que me presten su atención. Mi esposa es la supervisora de aquí, Ariane de Salas Mendoza. Hoy me enteré que me está haciendo infiel desde hace ocho años. Tanto joderme yo por una familia para que se acabe un matrimonio así. Me duele venir a hacer este espectáculo porque le quiero dar un pojito de lo que ella me ha dado a mí. De excepción y respeto. Me bajaron toda la moral por el piso. Entonces esto también yo quiero que se sienta un poquito. Les agradezco y les doy a ustedes el que compartan este video si les da la gana. Pero es tristeza con una mujer. No piensen sus hijos y piensen más en un hueco de punta rastrado. Gracias a todos. Es la supervisora de aquí, Ariane de Salas Mendoza. La quería encontrar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¡Hue puta! Y tras de eso hay rumores entre uno que se ponen con el supervisor de ella.